Vamos a dar la batalla en el equipo del gran Tony Zuccar. El siguiente participante viene a demostrar que su talento es más fuerte que cualquier obstáculo en la vida. Le damos la bienvenida a ese ring al señor Rolando Ravena. Buenas noches Rolando. Buenas noches. ¿Cómo está por favor? Ingrese acá al ring. Bienvenido. Vamos a presentar con quien va a compartir el ring en esta batalla. Ah, vaga sorpresa, me había olvidado. Rolande. Estas dos voces se unieron para llenar de ritmo este escenario. Le damos la bienvenida a Luis y David. Ellos son los bardos del sol. ¡Bravo! Luis, David, buenas noches. Vamos. Por favor, colóquense por este lado. Mi querido Rolando, va a arrancar usted. Aquí en el centro. ¿Estamos listos? Listo. Correcto. Que comience la batalla. Oye, y llévalo con consentimiento. ¿Por qué soy así? Me llaman loco, nadie sabe mi dolor. Es que me conocen poco. Loco, loco, voy por la vida. Canto, río y sufro también. Loco, ay, loco, voy por las calles, canto, río y sufro también. Canto, río y sufro también. Ay, soy humano y todo me pasa. Por eso siempre yo loco seré. Y cada día más loco estaré. Loco, 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 soy cada día más loco. Yo he venido esta linda noche a cantar como loco. Loco, 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 soy cada día más loco. A mí me llaman rolando el loco, loco, loquero, loquero, loco. Loco, 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 soy cada día más loco. Loco, loco, loquito, loco. Oye, ahí va. Loco, 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 soy cada día más loco. A mí me gritan en la calle, ese flaco cantan sabroso. Loco, 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 soy cada día más loco. He venido con los cables cruzados. Oye, que yo me alboroto. Loco, 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 soy cada día más loco. Ay, para armar una rumba. Ay, hace falta siempre un loco. Loco, 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 soy cada día más loco. Vamos a romper, vamos a romper este gogo. Y dice, ¡uh! Cada día más loco. Cada día más loco. Yo corro un garrón sin foco. Cada día más loco. Me critican porque me toco. Cada día más loco. Loquito, poquito, poquito, poquito. Cada día más loco. Donde su cara, a mí me lo dijo. Cada día más loco. Este flaco canta muy bonito. Cada día más loco. Loco, loco, loquito, loco. Cada día más loco. Vaya. Cada día más loco. ¡Qué grande, Rolando! Cada día más loco. Muy bien. ¡Gracias! 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 La purita calidad en esta batalla! ¡Felicidades a ambos! Ricky Rolando, los bardos del sol, Luis David. ¡Muy bien! ¡Ahora te queremos ver! ¡Ahora te queremos ver! Estoy triste, por un lado, que tengo que perder a uno de ustedes. No saben cuánto me duele porque amo el trabajo de los dos lados. He visto el crecimiento tuyo desde los ensayos. Este es el Rolando que necesito ver, ¿verdad? Que es inspirado por Héctor Lavó, pero tú eres Rolando y tú tienes que hacer tus locuras así, al extremo, porque vibras y conectas y tu carisma va perfecto con el género de la música. Te veo en escenarios, te veo alegrando la vida de la gente y la gente gozando con tu música. Y ustedes, dúo dinámico, los bardos del son. Una vez más la pureza que vienen, sabiendo que no son de Cuba, estoy súper impresionado. Vengo de Miami, donde hay muchos cubanos y escucho son siempre, muchos de los músicos míos son cubanos. Y déjame decirte, no tienen nada que envidiarle a ellos porque tocan literalmente como cubanos y tienen todo el flow y el swing. Y eso lo respeto y lo admiro mucho. Nada, va a ser una decisión ultra... Vamos a resolverla, vamos a resolverla. Hay que resolver esta batalla. Tony, ya usted mandará el corazón, la parte técnica, lo que quiere para el equipo. Usted ya sabe, pero le tengo que hacer la pregunta. ¿Es la voz de Rolando o las voces de Luis y David? ¿Quiénes siguen en su camino o en su equipo y van a los knockout? Para usted, ¿quién esta noche gana la batalla? Cristian, esta noche, esta gran batalla, uno de los más difíciles que he visto hasta ahorita, el ganador es... ¿A quién elegirá para seguir en carrera? Lo sabremos luego de esta breve pausa comercial. ¡Gana esta batalla! ¡Luis y David! ¡Luis y David, los bardos del sol! Ya están en los knockout, siguen con el equipo Tony Zuccar. ¡Felicidades compañeros, a seguir inyectando esa buena vibra! ¡Luis y David, los bardos del sol! Bueno, los participantes, Rolando, es muy bueno, pero tal vez los equipos ya tienen suficientes participantes. Tienen una cuota, una cuota mínima, o una cuota, digamos, determinada. Señores, corren los cinco segundos. Cuatro, tres, bien, dos, bien, uno. Se acaba el tiempo, tienen dos equipos que han robado su voz. Rolando, seguimos en competencia. Ya estamos en los knockouts. Ahora, Tony, respira tranquilo porque usted sigue. El problema lo tiene usted ahora. El problema lo tiene usted porque va a tener que elegir entre Daniela Darkour, que aparentemente se siente confiada, ¿no? Por el género, porque le ha lanzado su piropo. Pero, unos muy astutos, Pimpinela, que no sé si tenga una voz como la suya, de repente no tiene tanta competencia dentro de ese equipo. También es estrategia tuya. Piensa bien, y ahí está Tony para aconsejarte como asesor, si así lo desea. ¿Quieren decir algo para convencer a... Pero ese es el punto, viste en la tecla, no tenemos... Nada más lo que quieran. ...un Rolando. No tienen un Rolando. Danielita, tres palabras, ¿no te permito más? No, entonces no me hagas hablar. Ya está, ya fueron siete. Sí, fueron siete. No me hagas, fueron cuatro. Ok, Rolando, piénsalo bien. Te hago la pregunta. ¿Estás listo? Listo. La voz de Rolando. Van los knockouts. La pregunta es, ¿a qué equipo vas? ¿Daniela Darkour o Pimpinela? Bueno, hoy, donde Daniela Darkour... ¡Ira! ¡Loco, loco, loco soy! Y cada día más loco. A mí me llaman el loco. Loco, loquito, loco. ¡Loco, loco! Tú puedes, tú puedes. Sí, sí, sí. Súper feliz, súper feliz. Estuve muy contento en el... En... Con mi entrenador, Tony Zúcar. Ahora paso a las manos de Daniela Darkour. Espero aprender mucho más. La mano de ella y seguir en la boseña. Pa' adelante.